El Instituto Superior San Eduardo reconoció el esfuerzo y trabajo de sus estudiantes. El promotor de este centro de estudios, José Lozada, a través de la respectiva ceremonia de graduación, les otorgó la medalla y diploma respectivo. Los estudiantes aseguraron sentirse muy orgullosos, pues ahora tendrán mayores oportunidades para surgir y lograr sus más anhelados sueños. Feliz, orgullosa de ser profesional y poder ejercer mi carrera. Enfermería técnica. Los diversos profesionales que lograron graduarse destacaron el nivel profesional de los docentes de este reconocido centro de estudios superiores. Muy buena, tiene profesores muy excelentes, con bastante experiencia. Aparte son licenciados, todos los que trabajan en el plantel educativo. ¿Recomendarías? Sí, recomiendo a todos los jóvenes que desean estudiar una carrera técnica en el Instituto San Eduardo. José Lozada, director general, agradeció a los padres de familia por la confianza depositada en la institución, deseando a su vez a los graduados muchos éxitos.